El encuentro de dos olvidados Douglas y Robinho formarán parte de la plantilla del Sivasport para la próxima temporada. El lateral firmó por el club turco durante el verano, después de pasar por el Benfica y el Sporting tras no triunfar en el Barça. Después del inicio de sus carreras deportivas, ambos llegaron a España con la posibilidad de poder triunfar en el fútbol europeo. Sin embargo, ambos no consiguieron mantener el nivel y la regularidad necesaria para hacerlo. Robinho llegó muy joven al Real Madrid, a los 21 años, después de destacar en Santos, donde consiguió firmar un papel espectacular pese a su temprana edad. Tres temporadas buenas antes de marcharse al Manchester City. Por su parte, Douglas llegó al Barcelona con 24 años, hace solo cuatro temporadas. Disputó únicamente ocho partidos y se marchó cedido en primera instancia al Sporting, para posteriormente acabar en el Benfica. Ahora, el camino de ambos les ha llevado a Turquía, concretamente al Sivasport, donde ambos esperan volver a sentirse importantes en el fútbol europeo, una nueva aventura para los dos brasileños. Tequilaños 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 ¡Gracias!